Washington, el presidente de Donald Trump está tomando otro pinchazo en la OTAN, cuestionando si pacto de defensa mutua de la alianza podría concebiblemente dejar que la gente, muy agresivos, minúscula de Montenegro comienza en tercera guerra mundial. Leer más Trump acepta conclusión sobre la injerencia rusa Trump, comentó en una entrevista con Tucker Carlson de Fox News Channel que salió al aire el martes por la noche. La entrevista se realizó el lunes después de la cumbre de Helsinki. Foto, AFP Leer más Trump bajo presión mundial, pero siempre fiel a Rusia. Trump y Carlson estaban discutiendo la OTAN cuando el anfitrión de Fox News se preguntó por qué su hijo debe tener para defender Montenegro si es atacado. Rusia se irritó cuando Montenegro se unió a la OTAN en 2017, y las relaciones entre los dos países han sido frías. El presidente respondió que él hizo la misma pregunta. Montenegro, puedes ser agresivos y felicitaciones, estás en la tercera guerra mundial, dijo Trump. Trump es un escéptico de larga data de la OTAN. Un escenario donde las tensiones sobre Montenegro desencadenarían una guerra nuclear parece improbable. En esta nota, miembro de la OTAN Trump Montenegro, puede ser agresivos, Rusia cumbre de Helsinki.